Muchísimas gracias, diputada Linda. Es un gusto recibirle el ingeniero Luis Alfonso Torrellañez. Muy interesante la presentación que nos hizo. Fíjese que quiero comentarle alguna situación que hemos visto con los ganaderos últimamente. La actividad ganadera en el Estado no ha podido alcanzar los impulsos que ellos desean. Ellos sienten que hace mucha falta el apoyo, los recursos y los programas que puedan satisfacer sus necesidades y que facilite la participación de ellos. Sienten que también la ineficiencia de la difusión de los programas y que también las fechas en las ventanillas no han sido las adecuadas. La ubicación de estas mismas igual han sido una dificultad para ellos. En el programa sectorial de CEDARPE se propone incrementar la población del Estado para generar el aumento en la producción de carne, leche, miel y otros derivados. Lo que repercuta en el crecimiento de la economía y aumentos de la productividad. La estrategia es fortalecer los programas de apoyo, el acto ganadero del Estado para eficientar los productos pecuarios con el fin de elevar la calidad y cantidad de productos. Los planteamientos que usted nos hace son muy buenos, pero en la práctica los productores pecuarios se sienten desamparados porque sienten que no reciben los suficientes apoyos por las autoridades correspondientes. Requieren de considerables cantidades de inversión, lo que muy poco pueden solventar. Recurren a los programas de la esperanza de recibir un aporte por lo menos equiparables al 50-50. Aún así es insuficiente para contar con las herramientas para impulsar y fomentar la actividad ganadera. Uno de los problemas importantes es el recurso para la implementación, lo que limita el apoyo a ciertos números de beneficiarios, a los montos, pues también ellos consideran que son reducidos. Otro factor que influye en la inoperatividad de los programas, no cumplen con las expectativas, no se encuentran acordados en los presupuestos de egreso de la entidad. Por lo tanto, no hay un rubro específicamente para determinados programas con recursos suficientes que permitan el desarrollo y crecimiento de las actividades, en especial en el pecuario. Por tal motivo, en consideración a la situación que viven nuestros ganaderos, pues a la intención que les motiva a continuar con esta actividad es menester, sumar esfuerzos y realizar las gestiones necesarias por parte de la Secretaría. En coordinación con los interesados, para lograr un consenso que permita instituir en el presupuesto de egresos de la entidad, un rubro en el que los recursos se etiqueten únicamente para el sector ganadero. Con base a lo expuesto, pues hace unos días los diputados, Linda, Saraí, Cobos Castro y los diputados del Partido del Trabajo, presentamos un respetuoso exhorto dirigido a usted, pues con la finalidad de poder ayudar en este ámbito, para que se realicen las gestiones necesarias para considerar un programa exclusivo para el sector ganadero que cumpla con las necesidades de las actividades. Pues la intención es, con respecto a este posicionamiento, saber cuál va a ser su opinión con respecto a este asunto que a nosotros nos preocupa muchísimo y que a últimas fechas ha sido una demanda muy sentida de nuestros ganaderos. Otra de las preguntas, ingeniero, pues hemos tenido una denuncia frecuente de nuestros ciudadanos, campesinos y ganaderos, sobre la diferenciación o discriminación que han sentido al distribuir los montos asignados de los apoyos en específico. Ellos hacen énfasis, inclusive siguiendo ahorita las redes, decían que solamente se le da a unos cuantos y a los amigos. Entonces, ¿qué mecanismos se emplearán para la selección para este año o el año que viene? Y si se le hará justicia a aquellos que no han recibido el apoyo para el beneficio de sus campos o de la ganadería o a lo que se dediquen nuestros compatriotas. Otra de las preguntas es, ¿qué acciones se han llevado a cabo para ayudar a recuperar los caminos sacacosechas? Hemos estado visitando las diferentes comunidades de Carrillo Puerto, de José María Morelos, de Bacalaren específicamente, que es el municipio que a mí me corresponde. Y pues, debido a las situaciones climatológicas que nos han pegado un seguido, pues hay demanda para poder atender estas situaciones. Les preocupa mucho ya que estos caminos son brechas y además se han convertido en pantanos porque no pueden pasar con las lluvias y se hace chiclosa las calles, las carreteras sacacosechas. Y ellos solicitan el apoyo, cómo se le va a dar la atención a estas comunidades que nos están haciendo esta demanda. Y por último, licenciado, pues hay otra situación que nos preocupa, perdón ingeniero, que nos preocupa muchísimo porque la situación de ecología, pues es algo que ya no soporta más. Tenemos ahí pesticidas, agroquímicos, plaguicidas, que tienen un activo, pues es veneno para nuestras tierras, es el glifosato. Pues, ¿qué se está haciendo en la institución para evitar la aplicación de estos? Ya que son, pues tanto dañinos para la salud como para la ecología. Es cuanto, ingeniero. Se le concede el uso de la voz al ingeniero Luis Torres. Muchas gracias, diputada Ana Pamplona. Este, con respecto al tema del presupuesto exclusivo ganadero, bueno, pues nosotros, nuestros programas son amplios, obviamente, pues mantenemos reuniones de comunicación permanente, principalmente con las agrupaciones ganaderas, de tal manera que, pues a la hora de definir, este, cuando se crea un programa, cuando se genera un programa, cuando los recursos aplican a determinado programa, pues no van a lo que se nos ocurra. O sea, van precisamente orientados a lo que ellos han solicitado. Es decir, si se entrega poinaza es porque es lo que ellos nos demandan. Si entregamos melaza, o si entregamos bebederos, o si son cosechadoras, o cualquier cosa que se ocupa, es porque ellos lo solicitan. Es decir, tenemos comunicación permanente con los grupos. Obviamente, pues el tema de recursos siempre es insuficiente, y como les decía hace un rato, hay programas que desaparecieron que iban orientados hacia allá. Entonces, nos queda solo al Estado la responsabilidad de definir, pues el monto del presupuesto, y obviamente, pues va a estar destinado a las actividades tanto ganaderas, como agrícolas, como pesqueras, porque no podemos sustraernos de las demás actividades, porque son igualmente de relevantes y de importantes, así como la apicultura, que aunque es ganadería, pero tiene otro enfoque. Entonces, pues ese tema se definirá en el presupuesto, y de esa parte, pues tenemos que estar en comunicación, desde luego, cuando esto vaya a ocurrir, pues para poder incidir en esas decisiones. Pero creo que nos compete a todos. Y definir ahorita un solo presupuesto para un sector, pues sí, es complejo. Es complejo porque todos tienen igual la necesidad. Y nuestros programas son amplios. Es decir, no van a etiquetar, salvo el de mitigación de la sequía, que va exclusivamente para ganadería. Y ya tienen ellos una aplicación de recursos directo a ganadería, que no lo tienen los demás. El caso de pesca, había recurso para pesca destinado en programas de concurrencia federal y estatal. Hoy ya no están los federales. Entonces, el único que nos queda para apoyar el tema de pesca es el peso por peso, que permite apoyarlos en insumos, en equipamiento, lo mismo en ganadería, que adicional al programa de mitigación de la sequía, tienen acceso al peso por peso, que también es para ellos. Es decir, no pueden sentirse ajenos. Ahora, el tema de los techos presupuestales, bueno, entonces es tema de una discusión que nos toca a nosotros en la primera instancia. En la segunda parte y donde se define a final de cuentas el presupuesto es en esta sede del Congreso. Con respecto a la distribución de montos, es eso, básicamente que depende del presupuesto. Y en cuanto a los caminos a cacosecha, el planteamiento que teníamos, que comenté hace un momento, era el de que entráramos nosotros con maquinaria, porque contrataron empresa. Pues si hay recurso, porque a veces hay recurso federal, y hasta todavía el 2019 tuvimos, el 2020 tuvimos, y en el 2020 se tronó el camino a Punterrero. Vamos a reparar unas partes, ahorita no tienen acceso, lo han comunicado, pero estamos en proceso de poder ir a atender ese problema en próximos días. Pero si nosotros presupuestamos el tema de la maquinaria con el apoyo de los ejidos, con el material y los municipios, y nos coordinamos bien, podemos hacer en un año, prácticamente lo que hicimos en dos, tres años. O sea, tenemos que ir mucho más rápido, tenemos esa enorme oportunidad, la gente está de acuerdo, es un tema que ya se platicó con el señor gobernador, lo habíamos comentado en alguna ocasión con la comisión, y lamentablemente por esta situación que vivimos ahora, pues nos frenó ese proyecto que debimos de haber entrado desde este año. Entonces, todos los recuerdos que tuvimos, pues nos generaron esa dificultad. Pero es algo que tenemos que plantear en el próximo presupuesto, para que tengamos el recurso, y arrancando el año podamos entrar, y podemos ir mucho más rápido si abrimos ese otro frente. Si todavía nos cae el recurso para hacer el camino y contratarlo, pues adelante, porque así están las reglas. Pero si nosotros podemos convenir de manera directa con los productores para avanzar, podemos ir mucho, mucho más rápido. Además, en un camino, cuando tú lo contratas, pues llegan y te lo hacen todo planito. Pero cuando tú vas a atender la necesidad del productor que está ahí, entonces él te dice, oye, ¿sabes qué? En el kilómetro tal tengo un problema. Entonces ya te abocas a atender la parte más afectada, y puedes atender los caminos mucho más rápido. Y es un planteamiento que vamos a tener en este año. Porque sí hay, la demanda es de 1.200 kilómetros de todo el Estado. Es un rezago que se trae desde hace mucho tiempo. Se ha atendido en este año de manera puntual, pero no es suficiente. Además está, por ejemplo, esa maquinaria que entregamos a la asociación civil que se adquirió juntamente con Conagua, va a atender esa región. Un recurso que entregamos, que les decía, de la parte de Agua en Bloque, cuando regrese ese recurso va a atender caminos, saca cosecha en la parte de los cañeros. Y adicionalmente los cañeros le ponen a través de sus propios ingresos una parte también para rehabilitar. Entonces esa región, como sea, va atendida. Nosotros hemos atendido muy poco, hay que decirlo como es, ha sido poco el tramo por los costos que tiene hacerlo, pero con la maquinaria podemos ir mucho más rápido. Ese es el planteamiento que tenemos para este año, para arrancar desde el principio del año. Ya podamos atender mucho más. Pues ese sería mi comentario. El tema de ecología, pues es un tema que corresponde a SEMA. Nosotros hemos procurado dentro de los paquetes tecnológicos, tenerlos, pues de luego que sean más amigables. En muchos casos la visión va orientada hacia el tema orgánico. Sin embargo, pues los productores, las productoras siguen teniendo esos usos y costumbres de algunos productos. Procuramos desde luego no adquirir semillas transgénicas para nada. Pero sí creo que debemos de tener más coordinación con las instancias que cuidan el ambiente para que podamos ir regulando estas acciones que se dan y que pueden afectar sistemas tan frágiles como el caso de Bacalar y las zonas donde hay alta producción y que ahí hay señalamientos en materia de uso de pesticidas y algunos productos químicos que seguramente causarán algún tipo de efecto. Pero ahí creo que tenemos que entrarle a un proceso de más coordinación. Nuestro tema que es el de ver qué productos, bueno, pues estamos basados en lo que las normas oficiales mexicanas permiten y no nos salimos de ahí. Lo mismo con semillas y productos que nos tocan o otros ejecutar a través de los programas estatales. Muchas gracias, ingeniero. Celebraré que de verdad podamos reunirnos nuevamente para poder llevar las peticiones y poder ir atendiendo algunas demandas ciudadanas que hemos tenido con respecto al campo, sacacosechas y otro tipo de apoyos que nos han solicitado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Gracias.